La Dirección de Protección Civil de Tlapa realiza la limpieza de zonas de riesgo de inundaciones como cauces de ríos y barrancas. Iván Salomón González, director de Protección Civil, expresó que durante las últimas lluvias registradas se han dado acumulamiento de basura como tierra en alcantarillas y barrancas, en lo que puede provocar inundaciones en las colonias y zonas bajas del municipio. Pues desgraciadamente la gente no entiende que no tire tierra en las calles, el escombro, porque eso todo lo que nos hace limitar es que se tapen las alcantarillas. Hace unos días les tapamos lo que es el alcantarillado de San Diego, casi sacamos cerca de un volteo. Poco a poco con cubetas tuvimos que andarlas cambiando de lado a lado. Tengamos limpias las calles, que no tiren la basura, entendemos que es ya para mí una ciudad grandísima, hay demasiada basura. También exhortó a la ciudadanía a no comprar predios en zonas de alto riesgo. Una de ellas en la colonia de San Antonio, en la calle Progreso, donde la gente si te dice que vas a vivir a un lado de la carretera, pues se va a vivir. También no compren donde haya algún daño de terreno. Virgilio Gil, RTG Noticias.